Bond. James Bond. Esas tres simples palabras son posiblemente las más famosas de la historia del cine, dando su inicio a una franquicia que ha durado casi 60 años, 25 películas y 7 actores principales, recaudando 7 mil millones de dólares hasta la fecha, y posiblemente ha demostrado más longevidad que cualquier otro personaje en la historia del cine, gracias a la capacidad de la franquicia de reinventarse para las nuevas generaciones y al hecho de que nunca pierde de vista lo que la hizo tan popular en primer lugar. Así que acompáñenos aquí en Joblo en Español mientras echamos un vistazo a la historia de la franquicia, comenzando con la que lo inició todo en Bond revisitado, Dr. No. Volviendo a finales de los años 50, James Bond de Ian Fleming era una sensación literaria y las ideas se centraron rápidamente en convertirlo en una serie de películas. Fleming, junto con un productor llamado Kevin McClory, elaboraron un borrador que luego se convertiría en la novela Thunderball, que no llegó a ninguna parte. A lo largo de la década, lo más parecido que tuvimos a una película de Bond fue un episodio de Clímax de CBS, protagonizado por Barry Nelson, mejor conocido como el tipo que dirige Overlook Hotel en El Resplandor. En él, interpreta a un Jimmy Bond muy estadounidense en Casino Royale. Pero algo sucedió cuando el presidente John F. Kennedy incluyó From Russia With Love en su lista de libros favoritos, colocando al personaje directamente en el zeitgeist del que no ha salido desde entonces. En este punto, un productor llamado Albert R. Broccoli y otro hombre llamado Harry Saltzman se dividieron los derechos para formar una compañía llamada Eon Productions. Eon significa todo o nada. Se lanzó una serie de películas de Bond, comenzando con Dr. No, pero ¿quién interpretaría a 007? Richard Burton era una opción, pero él rechazó el papel, aunque sí consiguieron que su hermano interpretara al personaje secundario El Mayor Butroy en su primera aparición. Cary Grant también. Richard Johnson también rechazó el papel, aunque claramente se arrepintió, ya que un par de años después interpretaría a Bulldog Drummond en Deadlier Than The Male. Un gran clon de Bond, si es que alguna vez hubo uno. Patrick McCohan dijo que lo haría, pero solo si reducían las escenas para adultos y, bueno, obviamente eso no iba a suceder. Pero entonces Broccoli vio una película de Disney llamada Darby O'Gill and the Little People y vio algo en su protagonista escocés, un actor poco conocido llamado Sean Connery. Era un Mr. Universe con carácter fuerte, tatuajes y muy poco pelo, pero Broccoli tenía toda su fe puesta en que él sería el Bond ideal, aun cuando Fleming no estaba tan convencido. Para ayudarlo a hacer la transición, Broccoli contrató al director Terrence Young, un Bond V. Bond, que llevó a Connery a los mejores sastres, le presentó la buena vida y básicamente le enseñó a ser sofisticado. Young dirigiría la primera y modesta película de James Bond, Dr. No, y ¿cómo ha envejecido? Bueno, básicamente esta es una película de suspenso de detectives privados y Bond es enviado a Kingston, Jamaica, para llegar al fondo del exterminio de un socio del MI6 llamado Strangeways. La primera hora es bastante lenta, con muy poca acción considerando lo que vendrá después. Algunas de las elecciones aquí son francamente extrañas, con una actriz inglesa llamada Sheenia Marshall, como Miss Taro, la primera femme fatal de Bond que, hay que decirlo, está usando maquillaje para parecerse a una china. Muchos también se han quejado de la actuación de John Kitzmiller como Quarrel, un isleño que se convierte en el asistente de Bond y juega con estereotipos raciales bastante desafortunados. Sin embargo, si puedes pasarlo por alto, incluso esta primera mitad de la película tiene algunas partes excelentes. Una, es una gran escena en la que los malos intentan eliminar a Bond con una tarántula, y hay que decir que Sean Connery estaba absolutamente aterrorizado por las arañas, y de hecho puedes ver que en la parte con la tarántula hay una división de vidrio entre él y la araña para que ella nunca lo tocara. Dicho esto, la mirada de terror en su rostro con el sudor no era solo actuación. Ahora, Bob Simmons, el hombre que sería el doble de Connery en la mayoría de sus escenas de pelea, y que en realidad es el hombre del logo del cañón de la pistola, es quien tiene el brazo que se ve de cerca. Simmons dijo que fue una de las escenas más aterradoras de su vida. Volviendo al logo del cañón de la pistola, sí, no es Sean Connery, es Bob Simmons. El propio Connery solo filmaría el logo del cañón de la pistola a partir de Thunderbolt de 1965, porque la película se filmó en CinemaScope y la resolución era demasiado buena. Habría sido demasiado obvio que no era Sean Connery si hubieran mantenido el opening de Bob Simmons. Además de la escena de la araña, también hay una gran parte en la que el profesor Dent, quien luego se revela que está trabajando en conjunto con el villano principal, el Dr. No, intenta engañar a Bond, y Bond lo ejecuta a sangre fría diciendo También hay que decir que el rodaje en locaciones es magnífico con un ambiente real, aunque Jack Lord, como Felix Slater, es quizás la segunda versión más aburrida del personaje que jamás haya aparecido en una película de Bond, solo superado por Rickman Nutter de Thunderbolt. Es sorprendente, pero Jack Lord en realidad tuvo una de las mejores carreras de cualquiera de los otros actores que interpretaron a Felix más tarde, siendo la estrella de la serie Hawaii Five-O. Pero bueno, lo mejor de Dr. No es Sean Connery, quien a los 32 años estaba en su mejor momento físico e increíblemente amenazante en las breves escenas de pelea. Ahora, sobre el tema de la calvicie de Sean Connery, te sorprenderá saber que en Dr. No y From Russia With Love, en realidad no llevaba peluquín. Sí, ya estaba calvo en ese punto, pero pudieron usar algo de maquillaje para ocultarlo. Sin embargo, en Goldfinger, el proceso había avanzado lo suficiente como para que tuvieran que equiparlo con un peluquín. Para el resto de su carrera como Bond, usaría una peluca e incluso volvería a usar una peluca como Bond de mediana edad en Never Say Never Again, que es una historia de Bond por sí sola y es una locura que, bueno, ya veremos en, no lo sé, en unos 13 episodios más o menos de impaciencia. La película realmente cobra vida en la segunda mitad cuando Bond y Quarrel se infiltran en Crab Key, la misteriosa isla del Dr. No. Aquí es cuando la película realmente comienza a sentirse como una película de Bond, principalmente gracias a Úrsula Andress como la primera chica Bond real, Honey Rider. Andress es tan agradable como la infantil, pero muy buena, Honey. Y hay que decirlo, se ve absolutamente hermosa. Su presentación cuando emerge del mar en bikini se ubica entre las más memorables de todos los tiempos y se hizo referencia a ella con la entrada de Halle Berry en la película Die Another Day. Asimismo, también podemos echar un vistazo a nuestro villano en la segunda mitad de la película. Increíblemente no aparece en el film hasta una hora y 21 minutos de haber comenzado. Este villano, por supuesto, es el Dr. No, interpretado por Joseph Wiseman, un nativo de Montreal conocido por ser uno de los primeros actores de método en películas como Viva Zapata. Mientras usa maquillaje, sigue siendo escalofriante como el villano calculador que intenta comenzar la tercera guerra mundial en nombre de su empleador, Spectre. Que, como todos los fanáticos de Bond sabremos, significa Special Executive for Counter Intelligence Terror, Revenge and Extortion. Y por favor, inicie tu curso de Duolingo. Así que vamos a analizarlo. En cuanto a la trama, Dr. No no tiene nada especial y el ritmo es bastante lento en la primera mitad para luego acelerarse a lo grande una vez que pasa la marca de la primera hora. En cuanto a las chicas Bond, a pesar del poco tiempo en pantalla, solo por atractivo físico, no puede ponerse mejor que Ursula Andress, aunque Honey Rider en sí misma parece un personaje de caricatura. Obtendría calificaciones más altas si hubiera aparecido en la película un poco antes y hubiera sido un personaje un poco más completo. Pero aún así, le vamos a dar un fuerte 7 de 10. Y hay que decir que hay muy pocas chicas Bond tan hermosas como lo fue Ursula Andress en esta película. Los villanos de Bond también son una mezcla de cosas. El Dr. No realmente tiene una apariencia genial y me encanta la voz de Wiseman, pero de nuevo apenas si está en la película y parece un personaje de caricatura que cobra vida. Así que obtiene otro 7 de 10. Ahora, la música de Bond. Y aquí es donde se complica un poco la cosa. La partitura es compleja. Fue compuesta por Monty Norman y realmente no tiene nada especial. Es solo una especie de fondo musical de jazz. Me gustan las canciones de The Kingston Trio que se suman a la atmósfera y por supuesto tiene una especie de canción tema, supongo, Underneath the Mango Tree, que incluso la canta el propio Sean Connery en un momento del film. Así es, la única vez que Sean Connery cantó en una película de Bond. Y bueno, ya ves el porqué. Por supuesto está el tema de James Bond que se introdujo en Dr. No, pero ¿quién lo escribió realmente? Todos dicen que es Monty Norman, pero esa es una pregunta complicada. Monty Norman puede haber escrito para la película, pero fue la orquestación de John Barry la que le dio al tema ese extra. Junto con la famosa apertura de Gun Barrel de Maurice Binder, que en realidad se filmó a través del cañón de un arma real con una cámara estenopeica, hasta el día de hoy se utiliza como la firma de la franquicia. Entonces, en realidad, la música de Bond es una especie de producto de varios creadores. Probablemente tendría un 5, pero la introducción del tema de Bond la sube a un 6, pero la cosa se pondría buena en la próxima película From Russia With Love, donde John Barry se haría cargo de las tareas de composición. Ahora bien, los gadgets o los aparatitos de Bond solo están en un 2 de 10 porque no recibe nada del mayor Boothright, quien más tarde sería conocido como Q, una vez que Demon Leveling se incorpora. Como ya lo dije, es el hermano de Richard Burton, Peter. Es su única aparición en la película y Bond no obtiene nada más que su Walter P.P.K. reglamentaria, lo que supongo que es un momento histórico, pero ¿no hay otros gadgets en este film? En cuanto a las frases célebres, no son las mejores en esta película, aunque esa cuando elimina a Dent. Eso fue bastante rudo. Y ahora escucha, el humor de Bond en esta película es un desastre. Hay mucho alivio cómico tonto y Young y los guionistas que intentan sacarle provecho a la ingenuidad percibida de Quarrel y Honey, pues no ha envejecido nada bien. Ninguna de las siguientes películas de Bond estaría tan fuera de lugar, aunque supongo que todos los involucrados aprendieron su lección. Años después, en Live and Let Die, intentarían redimir a Quarrel, presentando a su hijo mucho más rudo, pero mal sobre eso más adelante. La acción de Bond es un poco divia, aunque Connery, hay que decirlo, da un gran golpe en la mesa. Bien, en total, el conteo de cadáveres es de unos insignificantes cuatro eliminados por Bond. O sea, ¿es en serio, Sean? En general, hay quienes dicen que la primera película de Bond es una película de categoría B glorificada y solo era un indicio de lo que vendría. La recaudación de taquilla en el Reino Unido fue enorme. Fue la película más taquillera del año y en Norteamérica el estudio recuperó dos millones de dólares en alquileres. Fue lo suficientemente fuerte como para garantizar una segunda película, que es donde realmente comenzó la leyenda de Bond. En cuanto a Doctor No, obtiene un 6 de 10. No es una gran película, pero la segunda mitad es divertida y vale la pena verla solo porque presenta, quizás, al héroe de pantalla más icónico de todos los tiempos, pero vendrán cosas más grandes y mejores. Así que no te pierdas el próximo episodio de Bond revisitado. Pero antes, anota en los comentarios lo que opinas de esta película y sus personajes. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!